¡Hey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Val del canal de Val y Bigotes. Bienvenidos a tu canal... Bienvenidos. 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 ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito para perder el tiempo. Yo soy Val. Si esta es la primera vez que visitas este canal, pues espero que encuentres contenido que te guste, que te encante, que te agrade, que tengas que compartirlo, recrearlo o interactuar. En este canal lo que hacemos son postres, poemas, hablamos de libros y un poquito más. Y cuando digo un poquito más, es un poquito más. Entonces, pues, espero que te guste y que te guste de tanto, que te suscribas picándole a la campanita... No, porque... No sé qué estoy esperando. Que te suscribas picándole al botón que dice suscribirse, que está allá abajo, y luego suscribirte, le picas a la campanita de notificaciones, pero ojo, pícale a todas, porque si le picas en personalizado, YouTube no te va a avisar cuando yo suba un video nuevo y eso va a ser muy sad. Este... El día de hoy, sí. La verdad no sé qué me pasa el día de hoy, hace mucho calor y me dolía la cabeza hace rato, pero de todos modos quise grabarles un videíto. Entonces, por eso creo que se me va un poco la onda. Lo siento. El día de hoy, como lo ven en el título del video, les traigo todas las respuestas a todas sus preguntas que me hicieron por Instagram. Si tú no me sigues por Instagram, pues no sé qué estás esperando. Es este precioso, chulo, preciosísimo, bello de aquí. Estoy echando muchas ganas a mis fotos para que vayan y me sigan. Y bueno, ya que estamos aquí en la promo, pues también les recuerdo que tengo TikTok, Twitter, Facebook y un precioso podcast en el que subo episodio cada jueves. Y pues bueno, ya sin ningún otro aquí como particular por el momento, les recomiendo mucho que me sigan por Instagram, porque ahí es donde hago normalmente las dinámicas. Les pido que me digan... Ay, no sé qué pasa, no puedo hablar bien. Les pido que me recomiendan... Les pido que me digan... Por allá, siempre les hago encuestas, les hago preguntas, siempre les comento cosas sobre lo que voy a leer o quiero leer, o los videos que quiero grabar, o siempre se enteran allá primero que en todos lados de todo lo que hago. Entonces, si no me sigues en Instagram, deberías de seguirme. Y bueno, por ahí les dije hace poco que iba a ser un video de preguntas y respuestas y bueno, aquí las tengo. Algunas se repitieron, la verdad, entonces... Obviamente no voy a contestar las que se repitieron de que una y otra y otra y otra y otra vez. Y entonces, bueno, sin darle más vueltas al asunto, dale con la intro y empezamos con el video. Una de las preguntas que más, 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 más me hicieron fue... ¿De dónde saco mis rutinas de ejercicio? Y es que, bueno, no es por ser insistente, pero si no me sigues en Instagram, no podés saber. No podés saber, che. Que llevo ya un rato mostrándoles cómo he estado haciendo ejercicio. Obviamente no les pongo las rutinas, no les pongo las repeticiones, no lo pongo en cámara normal, lo pongo en cámara rápida y solamente pongo algunos de los ejercicios que hago. Pero lo cierto es que la gente ha notado cambios en mi cuerpo. Creo que por eso mismo muchos de ustedes están tan interesados en saber qué clase de rutina hago o de dónde la saco o qué es lo que hago, etc. Y bueno, ahí les va. En la persona le hago rutinas que me mandan mi gimnasio. ¿Cómo es esto? Pues mi gimnasio tiene una aplicación y si tú eres socio, pues te mandan tus rutinas y tal. Pero también hubo un tiempo en que estuve haciendo, y hasta la fecha sigo haciendo rutinas de videos de YouTube. Puede ser de baile, y no hablo de zumba, sino real de baile y están súper chidos, para saltar la cuerda, para hacer cardio, para... De cualquier cosa que tú te imagines, hay videos. Y de hecho, estuve haciendo por recomendación de uno de ustedes un reto que duró 14 días. 14 días, parce. Que es de la youtuber Chloe Ting. Era así como un... Tenía un abdomen chido en dos semanas. Y lo hice, lo documenté, lo grabé, y pronto va a salir ese video. Deja tus pulgares arriba y tus comentarios si quieres ver ese video pronto, para ver si es cierto que funcionó o no, que tuvo un abdomen bien chingón, o algún cambio en mi cuerpo en solo 14 días haciendo rutinas. Y bueno, ella por ejemplo tiene muchas otras rutinas, no sé, hay muchos youtubers, yoga, todo. Todo lo que tú te imagines, todo lo que tú quieras hacer, está en YouTube. Ahí hay muchos que, eso sí, ojo, hay muchos que nada más van como gorda en tobogán, y hacen las rutinas y ya. Pero sí, fíjate que las rutinas que hagas al menos, sean de gente que... Si no es profesional, pues mínimo que te esté orientando en el video de que, oye, pues cuida esta postura, o oye, cuida que no te vayas a lastimar, etc. Rutinas he hecho de todo, un poco de lo que me mandan, de lo que veo. Y la verdad, yo no soy maestra, instructora, ni estoy certificada como para darles mis rutinas, o compartirles, o decirles, hagan esto, pues porque no. Ah, y también sobre mis cambios que se han visto como reflejados en mi cuerpo. Si tú ya tienes un tiempito aquí siguiéndome, acuérdate que a principios de año también me hice a mí misma, e hice con ustedes un compromiso sobre que quería cambiar mis hábitos de comer, mis hábitos de hacer ejercicio, porque estaba teniendo muchos conflictos conmigo misma. Y bueno, ya casi sale también ese video a la luz. Entonces, si también quieres verlo, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Adiós. Siguiente pregunta. ¿Sientes envidia de cómo le está yendo a los booktubers de tu generación? No. ¿Vacías, secas? No. La verdad es que siento que a todos nos ha ido bien, dentro de lo que cabe. Siento que los booktubers de mi generación, que fue como la primera generación de booktubers que existió en México, que mejor les está yendo son Rais Alberto Fá y Klau. Son ellos cuatro y la verdad es que no, no me da envidia. Me da mucho gusto por ellos que les esté yendo bien. Me da gusto que estén con sus proyectos, con sus libros algunos o dentro del mundo de los libros otros. Me da mucho gusto que su comunidad de gente siga creciendo. Me da mucho gusto que cada uno desde su trinchera siga compartiendo y promoviendo la lectura. Y con la mayoría de ellos me sigo llevando muy bien y me caen muy bien. Entonces, no les tengo envidia porque se lo han ganado. O sea, han llegado hasta donde están porque se lo han ganado y se lo merecen. Punto. Siguiente pregunta. ¿Qué fue de tu crunch? Amigos, cuando yo pongo cosas en Instagram o en Twitter de mi crunch, quiero que sepan que yo crunches tengo y he tenido siempre un millón. Los crunches son esas personas que nos gustan así como un día sí y al día siguiente no y nos gusta otro. Y yo soy muy intensa. Soy muy como, oh Dios, mi crunch y mi crunch. Y así pongo memes de que, oh, en mi crunch y yo nos deberíamos de casar o cosas así. Pero lo cierto es que, amigos, mi último crunch ni siquiera sabe que yo existo. O tal vez sí. Nunca hemos hablado. O tal vez sí. No, en serio, ya. No, no sabe que existo. No hemos hablado. Y pues yo soy súper gallina como para esas cosas. Y no estoy interesada en estos momentos en una relación o algo como para hablarle a mi crunch. Creo que si de verdad estuviera interesada, intentaría hacer algo, pero pues como no. Pues no. ¿Desde cuándo empezaste con la repostería y por qué decidiste estudiarlo? La verdad es que muy dentro de mi ser siempre he amado mucho la repostería. Desde chiquilla, no desde niña, pero sí más jovencita. Ya tengo 27 años, pero más jovencita cuando estaba en secundaria o en prepa. Siempre me llamó mucho la atención hacer galletas o pasteles o así. Pero nunca me salían las cosas. O sea, yo en ese entonces hubiera sido la candidata ideal para ir a Nailed It de Netflix. Y pues, no sé, una parte de mí siempre quiso aprender. Siempre siguió tutoriales, recetas, etc. Y hubo un día en que dije, la vida es muy corta. Como para no hacer esas cosas que nos llaman la atención, nos gustan y queremos hacer. Y pues me metí a clases de repostería, me gradué, estoy avalada ante la CEP. Soy chef repostera profesional, certificada. Siento que mi amor por la repostería siempre estuvo dentro de mí. Y ya cuando crecí simplemente decidí llevarlo a cabo y concretarlo. ¿Cómo te sientes después de llevar más de 50 días haciendo ejercicio? La verdad es que me siento muy bien. Sí ha habido dos que tres días en los que he dicho no. O sea, hoy no quiero hacer ejercicio. Mi cuerpo me dice, hoy no tienes ganas y si lo haces solamente te vas a cansar horrible. Y te vas a arrepentir porque te vas a quemar. Entonces no lo hagas. Y está bien, es válido. Pero siento que se me ha hecho un hábito. Hay veces en los que despierto con hueva, pero hacer ejercicio me anima, me despierto. O sea, yo no tengo el súper cuerpazo de Alexis Ren o no sé quién. Pero me siento muy bien conmigo misma. Y me gusta hacer ejercicio, me gusta activarme, me gusta sentir que hice algo por mí. Y así. Entonces me siento muy bien, la verdad. Me ha ayudado mucho. Muchísimo. ¿Cuál es el postre que más trabajo te ha costado hacer? Uf, yo creo que el que más, más me ha costado trabajo hacer son los macarroons. Ay, es que fíjense que es algo muy raro. Yo carezco de paciencia y la repostería en sí necesita mucha paciencia y tranquilidad para hacer los postres. Y los macarroons más. Entonces, son muy delicados. Cuando tú te preguntas por qué los macarroons son tan caros. Bueno, suponiendo que en todos lados los hacen como deben de ser a mano. Pues sí, es un proceso tardado y muy delicado. Si lo revuelves más, valieron. Si lo dejas de más, valieron. Si no usaste las técnicas correspondientes, valieron todo. Entonces, he echado a perder un millón de bandejas de macarroons. Pero pues, así pasa. Oh, ya sé que otro. El cheesecake japonés. Uf. Ese que se menea y que se ha hecho super viral a lo largo de los años. Ese lo he intentado hacer un millón de millonésimas de veces. Con recetas de Tasty, con recetas de Chef Club, con recetas de José Ra, con recetas de mis pastelitos. Con recetas de todas las recetas del mundo que hay en YouTube. Y con ninguno, solo me ha salido. Pero algún día me va a salir. A diferencia de los macarroons, me encanta mortificarme haciendo el cheesecake japonés. Entonces, we're gonna try it soon again. No me voy a rendir. Y algún día me va a salir ese pinche pastel japonés. De mí se acuerda. Receta favorita que has hecho en la cuarentena. ¡Uy! Hice un mostachón de fresa. Delicioso. Me gusta mucho. Es un postre que se me hace, para mí, sencillo de hacer. Es muy rico. Y se ve muy elegante a la vista. Entonces, sí, yo creo que el mostachón ha sido uno de mis favoritos. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¡Uppalas! Fíjense que me da muchísimo miedo morirme en un accidente de auto. O mucho miedo también me da el ser olvidada. Por la gente que quiero, por la gente que, no sé, por la gente que me rodea. Me da mucho miedo ser olvidada. O sea, me da mucho miedo no dejar un impacto en la gente. Y que de repente, pum, se olviden de que yo existo. O se olviden de que yo alguna vez existí en sus vidas. Eso me da mucho miedo. ¿Consideras que hay algo más allá de la muerte? Ay, me rasco la cabeza porque fíjense que también uno de mis mayores miedos es morirme. Últimamente no sé por qué traigo mucha la ansiedad de y si me muero. ¿Y qué hay después? ¿Y qué pasa? ¿Y creo en la reencarnación? No, creo en la reencarnación. ¿Me voy a ir a negros? ¿Mi existencia habrá sido en vano? No sé. O sea, no sé qué haya después de la muerte. Yo espero que haya algo porque me pone muy nervioso. Me pone muy nerviosa pensar en... O sea, me pone mal pensar en eso. La verdad, me pone muy mal. Ahí es una colaboración con Fawrosco. Creo que ella quiera colaborar alguna vez conmigo. Y siento que nuestros contenidos son muy diferentes. Pero si alguna vez surge alguna colaboración de una campaña o algo así en el que tengamos que salir juntos, pues no tengo ningún problema. ¿Tienes alguna fobia? Creo que me dan fobia las cucarachas y los bichos. Me dan asco, ansias. No sé, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Terminaste con tu novio? Ay, amigos. Si ustedes escucharan mi podcast, sabrían que efectivamente desde hace un tiempo ya no tengo novio. Pero todo bien, todo chido. No falto amor. No, 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 no. No falto. Sé que por esta tragazón van a pensar que no. Pero sí. Todo bien, todo cool. Somos amigos, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Y pues nada. Así se acabó la relación. No necesitan más detalles. Listo. ¿Cuál es tu meta al entrenar? Sentirme bien conmigo misma. Yo sé que el físico no lo es todo. Pero en lo personal siempre ha sido un tema complicado. Y si yo no me sentía bien conmigo misma, siempre lo he dicho. Si hay algo que no te gusta y está en tus manos cambiarlo, cámbialo. Entonces creo que el cambiar cómo me veo, cómo me veía más bien, cómo no me gustaba, estaba en mis manos. Y pues esa es mi meta. Sentirme bien conmigo misma. O sea, yo no quiero tener cuerpo de Bárbara del Regil. Simplemente sentirme bien conmigo misma. ¿Quién es tu crush? No les voy a decir nunca quién es mi crush. Nunca les voy a decir quién es mi crush a menos de que sea alguien famoso. Les repito, los crushes son fugaces. Pueden estar un día y al día siguiente ya no. Y así es la vida. Ni modo. Si pudieras ser alguien más por un día, ¿quién serías? Pensando egoístamente, pensando como súper superficialmente, me encantaría ser Kylie Jenner, yo creo. Estaría interesante. Ser muy millonaria, rica, famosa, bella. Y tener la vida resuelta, básicamente. Sí. Y además Stormi es muy adorable. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? Algo así como que mi vida no fue en vano. Sí, o sea, no sé específicamente qué, pero sí algo como que diga que mi existencia valió la pena. Anime favorito. Tazurana Kiss, que era súper cute. Y Death Note. Me encantan esos dos. No he visto en sí muchos animes, pero esos dos me gustan mucho. Death Note y Tazurana Kiss. ¿Cómo organizas tu día? Trabajo, ejercicio, lectura, tomarte fotos padrísimas. Ay, muchas gracias. Etcétera. Soy una persona muy organizada. De hecho, es algo que me encanta que la gente siempre que me describe, me describan como organizada. O siempre es como, eres de las personas más organizadas que conozco. O algún día quiero ser organizada como tú. Pero siento que es un hábito que he adquirido desde mucho tiempo atrás. No sé, me encanta llevar agendas. Me encanta como siempre llevar una estructura de qué es lo que voy a hacer, qué tengo que hacer. Como para que no se me pase nada. Para yo sentirme bien cuando tacho las cosas que tenía que hacer, que ya las hice. Siento que simplemente es cuestión de compromiso contigo mismo y de constancia. Esa es la clave del éxito. Es cuestión de aplicarte. Es cuestión de querer, básicamente. De los videos que has hecho, ¿cuál es tu favorito y por qué? ¿Les gustaría que hiciera un video de mí reaccionando a mis videos viejos y aparte reaccionando a mis videos favoritos? Si sí, coméntalo ahí abajo en la sección de comentarios. Viaje o plan que te arruinó la cuarentena. Acompáñame a ver esta triste historia. Pues fíjense que para empezar, me arruinó. Voy a decir me arruinó porque la verdad me la pasé súper bien en mi cumpleaños. Con todas las personas que me quieren virtualmente y con mi familia presencialmente. Pero me arruinó mi cumpleaños que planeaba hacer una fiesta padre con mis amigos. Y también planeaba ir a Ciudad de México a ver la exposición de Van Gogh. Y tenía ganas de ir a ver Hoy no me puedo levantar con Beli bebé. Y tenía ganas de ir a Six Flags. Y obviamente tenía ganas de ver a mis cosas de Ciudad de México. Son mis amigos, ellos saben. Un viaje también. Entonces, sí. Triste, triste la vida, triste la situación. Coméntame qué te arruinó a ti el coronavirus. Ay, y me arruinó mis presentaciones del libro en final. Que iba a presentar a Benito Taigo y a Romina Sacre y a no sé quién más. Entonces, yo estaba muy emocionada por cada año ver a Benito como siempre. Y estaba emocionada por conocer a Romina en persona. Entonces, pues sí, ni modo. ¿Cuál es tu serie favorita y por qué? Uff, creo, creo que mi serie favorita es... No lo sé. No lo sé, pero la que estoy viendo ahorita que me encanta. Me encanta llorar con ella y me encanta que sea tan hermosa en el modo en el que está escrito. Es This Is Us. Está en Amazon Prime. No sé en dónde más la saquen, la verdad. Pero es una joya. Una joya, joya, joya de serie. De verdad, si puedan, véanla. Disfruten la lloración y me cuentan qué tal les pareció. Y bueno, lo demás, la verdad es que las demás preguntas son... ¿Por qué cortaste con tu novio? ¿Te llevas bien con tu novio? Cosas más sobre más postres y así. Y no quiero llenarlos de todo eso. Si quieren que haga un video como súper específico, platicándoles más como mi amor por la repostería, cómo surgió, les enseñó a hacer un postre mientras les platico y tal, pues díganme en los comentarios. Y si quieren saber un poco más de lo que pasó en mi relación, igual les dejo el link al episodio de mi podcast allá abajo en la cajita feliz. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, que les haya resuelto sus preguntas. Ya vienen más videos cool pronto. Les digo, déjenme allá abajo si de verdad quieren verlos. El de mi cambio en seis meses de mi cuerpo. El reto de dos semanas para abdomen perfecto de Chloe Ting. Si quieren que regrese, si quieren que haga algún video sobre repostería específicamente. No sé, cualquier cosa que ustedes quieran que yo haga, déjenmelo allá abajo en los comentarios. Yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Los quiero mucho, les mando un abrazo, lávense las manos y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!